Bueno, pues muchas gracias a los medios por comparecer a las puertas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, donde la Junta viene acompañada, el consejero y la directora de Vivienda, de la alcaldesa de Aguilar de Campo y del alcalde de Segovia. Hoy se afirman dos importantes acuerdos de comisión bilateral para la rehabilitación de entornos residenciales en ambos municipios, concretamente para 102 viviendas en la parte histórica, el caso histórico de Aguilar de Campo y para 284 viviendas en dos barrios, Amillán y El Salvador de Segovia. Se trata de dos actuaciones muy relevantes. Esos barrios y esas zonas de actuación han sido declaradas por la Junta de Castilla y León como susceptibles de esta actuación y de esta inversión de rehabilitación, que tiene por objeto, primero, obtener de los edificios que se incorporan a esta actuación unas importantes reformas de eficiencia energética que permita realizar unos ahorros muy relevantes de gasto de energía eléctrica y de energía de todo tipo, de calefacción, y que va a suponer para las familias unos ahorros muy relevantes y también va a suponer una contribución al medio ambiente para limitar los gases de efecto invernadero, porque no podemos olvidar que el objetivo de todo ello es no solo los ahorros a las familias, sino también colaborar en esa neutralidad del carbono que Europa tiene que alcanzar en 2050 y en 2030 tiene que desminuir Europa un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en relación al año 1990. Concretamente, las actuaciones, repito, son en los dos municipios. En el municipio de Aguilar de Campó son 102 viviendas, más los espacios urbanos, con una inversión de más de 4 millones y medio de euros, que cuenta con participación de fondos europeos Next Generation. Y en el caso de Segovia son, repito, dos barrios, un barrio, el barrio de Samillán, que son 108 viviendas, y el barrio de El Salvador, que son 176 viviendas, y también los espacios urbanos, el mobiliario y el entorno urbano, la rehabilitación también del espacio público. Repito, son inversiones muy importantes, porque en el caso de Aguilar de Campó estamos hablando de más de 4 millones y medio de inversión, que supone también la realización de obra pública y, por tanto, actividad económica y empleo en el municipio, y en el caso de Segovia estamos hablando de más de 6,7 millones, más o menos, que también es un importante aporte de actividad económica, no solo de conseguir esos ahorros para las viviendas, esa mejora de los edificios, que también mejora la calificación energética de los mismos y el valor de las viviendas en venta para sus propietarios, sino también el embellecimiento del entorno urbano y la contribución de Segovia y de Aguilar de Campó a los objetivos climáticos y los objetivos medioambientales. Por lo tanto, es un gran día, es una actuación que consideramos muy relevante, que no voy a repasar todo lo que se ha hecho, porque, como saben, por las limitaciones de la convocatoria electoral y de la comunicación pública por parte de los responsables políticos, no voy a hacer ese repaso, simplemente una descripción objetiva de lo que se va a firmar hoy, y agradecer a los alcaldes, a la alcaldesa y al alcalde, pues lo que ha facilitado a la consejería para poder hacer esa declaración de esos entornos residenciales de rehabilitación programada y poder conseguir esos objetivos.